¿Qué es lo que se encuentra en la universidad? Llegar a un lugar el cual ofrece diferentes actividades las cuales puede realizarlas con otros alumnos y también un lugar en el cual pueda aprender de manera divertida. Para ir a este lugar Mario Kartur debe usar un barco para cruzar el lago. Al cruzar el lago podrá encontrar dos lugares. Uno de los lugares es este de aquí el cual puede encontrar diferentes actividades y además un edificio en el cual pueda estudiar de manera divertida. En este lugar podrá encontrar un lugar en el cual pueda jugar tenis de mesa y también un lugar donde pueda saltar con sus amigos y divertirse. Este lugar es la casa principal. Es la casa principal en la cual pueda encontrar muchas más actividades. Aquí encontrará una biblioteca en la cual podrá encontrar alumnos y un bibliotecario el cual pueda ayudarlo a encontrar el libro que desee. Aquí abajo encontrará actividades tales como tiro al blanco en los cuales cada vez que la flecha acierte a uno de los casilleros de aquí podrán generar una pregunta. Y esta pregunta al ser una respondida generará una recompensa. Estas recompensas, al tener una cierta cantidad de recompensas, podrá generar un premio en este lugar. El cual podrá ser reclamado si es que responde la pregunta correctamente y genera una cierta cantidad de puntos. Subir al segundo piso, Mario Kartur podrá encontrar un lugar donde pueda sentarse y hablar con sus amigos. Un lugar donde nadar, ya que hay dos piscinas. Y aquí un lugar donde pueda jugar fútbol. Y por último un lugar donde pueda practicar esgrima. Por último tenemos un lugar donde se pueden divertir a la vez que aprender y estudiar para sus exámenes. Respondiendo de manera correcta a la pregunta y generando un juego artificial. Hasta subir al último nivel. El último piso podrá disfrutar de la hermosa vista con sus amigos. Y consumir cualquiera de estas comidas que se encuentran en el cofre. Pensamos que este lugar podrá ayudarlo a socializar y poder desestresarse un rato después de las horas de estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!